Buenas tardes, arrancamos la semana, arrancamos las presentaciones. Esta tarde se pone aquí, frente a todos nosotros, Emmanuel Frank Bomba, Frank, para todos, Bomba, como queráis, Juan Cabernet, de John D, que tiene 22 años, lleva ya dos años aquí en España, estuvo en la categoría general del Eiche en el Torrellano, de ahí se fue al Huracán, del Huracán fue medio año a Girona, volvió a Ligitano el año pasado, hizo una temporada muy brillante, jugó la temporada, doble pivote, medio centro de recorrido, con un gran espíritu físico, y bueno, pues la verdad que el especial del Eiche hizo una temporada magnífica, quedó junto a él en el playoff, y bueno, pues es un jugador que tiene una gran proyección, ha estado en la rueda de varios equipos, sobre todo de segunda y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de que haya venido aquí con nosotros, que participe de este proyecto, que espero que tenga un recorrido largo y que tenga grandes frutos y que nos encontremos contentas en ambas partes, así que os dejo para el recorrido con nuestro público. Sí, es un proyecto muy importante, encima es un histórico del fútbol, del fútbol español, y eso es todo muy muy importante. ¿Cómo llevamos el sentido de cargar un contacto contigo? ¿Algo rápido o tuvo que convincerte? Bueno, ha sido una cosa muy sencilla. Bueno, antes de irme de vacaciones en mi país, después la Liga, nos encontramos ahí, en un pequeño bar, en el Eiche estuvimos hablando, bueno, he dicho que me dejó un poquito de tiempo para ir de vacaciones y poder hablar con mi gente, para ver lo que vamos a decidir. Pero ya, cuando fui de vacaciones, ya tenía un nivel en mi cabeza. Poco a poco el equipo está, digamos que terminando de construirse, muchos nombres, muchos jugadores, mucha competencia, por lo menos desde fuera, y en esta pretentorada que prácticamente acaba de empezar. Sí, estoy viendo los fichajes, hay muchos nombres, eso está muy bien para el equipo, también para el club, tiene esos nombres, porque así, con la ayuda de Dios, creo que podremos hacer muy bonitas cosas durante la liga. Dani es un jugador más de carácter defensivo que ofensivo, ¿no? Sí, de verdad que sí. En nuestro día hablábamos con el míster, y el míster te definía como un futuro jugador de la selección de Camelú, así tienes tú eso también en la cabeza. Sí, sí, sí. Es eso, es un poquito el sueño, y el sueño de cada futbolista. Por ejemplo, yo en mi país allí tengo presente todo el jugador en absoluto, y tengo la suerte que después del mundial que ya me hicimos, que se puede pasar. No. 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 Gracias.